Poneme un poquitito de imagen, creo que está hablando el Ministro de Salud de la Provincia, Cardoso, a ver el doctor, ¿qué dice? Si hay algún anuncio. ...cómo van a ser los pasos que vamos a ir siguiendo de aquí a más... Ah, esto es importante. ...con respecto al accionar sanitario. A ver, a ver. En este contexto les queremos contar cuál es el programa Identificar. Este programa que lo venimos desarrollando ya desde hace tiempo y es una de las herramientas por las cuales nosotros tuvimos la capacidad de poder contener, identificar y sobre todo de interrumpir la cadena de contagios en estos brotes que tuvimos. ¿Qué significa el programa Identificar? ¿Cuál es su objetivo? Es detectar en forma precoz la circulación viral del COVID-19 a fin de implementar medidas de aislamiento, bloqueo, tratamiento, control, seguimiento y prevención de personas afectadas con el COVID-19. En esto nosotros tenemos criterios para identificar las áreas donde vamos a ir a abordar. Es decir, no es casualidad que uno elija un lugar y vaya y haga el abordaje en terreno. La base de esto es que nosotros, conociendo ciertos criterios sanitarios, epidemiológicos, de vulnerabilidad, decidimos dónde vamos a implementar la bajada en territorio. Por ejemplo, los criterios de selección de área son la ocurrencia de casos, la vulnerabilidad de los lugares medidos por el NBI, la población mayor de 60 años, la mortalidad infantil, la cantidad de mujeres embarazadas, etcétera, de patologías crónicas que tenemos en el lugar y en especial las comunidades cerradas. Y en esto quiero ser enfático porque es una de las áreas donde nosotros tenemos prioridad cero. En especial la población objetivo, como le acabo de decir, son barrios y diferentes áreas de todo el territorio provincial y las comunidades cerradas nos referimos a comunidades donde nosotros sabemos que la gente únicamente puede acceder a la infección si es que alguien de afuera se lo introduce. Como por ejemplo, los geriátricos, los centros de diálisis, entre eso el equipo de salud que está bajo vigilancia epidemiológica permanente, los centros neuropsiquiátricos, los centros de discapacidad y el servicio penitenciario. Es decir, son lugares que nosotros sabemos perfectamente que si alguien no lleva la patología ahí es muy difícil que la gente pueda adquirir el contagio. En esto las acciones que llevamos adelante con el programa Identificar son la búsqueda activa de los casos y contactos estrechos de los casos que lleguemos a confirmar y el muestreo mediante los test serológicos, es decir, los test rápidos de personas asintomáticas y actividades de prevención y promoción. Es decir, mientras nosotros llevamos adelante, ya sea la búsqueda con los hisopados o los test serológicos, de la misma manera le vamos nosotros llevando folletería y haciendo la promoción y la prevención de la patología a toda nuestra comunidad en terreno. Y este trabajo está articulado entre diferentes sectores, es decir, entre el Estado, junto con las fuerzas vivas, como por ejemplo... ¿La que sigue? Como por ejemplo, decirles que muchas veces los operativos que llevamos adelante están desarrollados y planificados bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia y articulados con referentes territoriales con el objetivo de realizar la sensibilización previa en la población. Es decir, nuestros referentes comunitarios y barriales hacen el trabajo días previos para que la comunidad sepa que nosotros vamos a abordar y vamos a bajar a terreno con un objetivo claro y concreto. ¿Sí? ¿La anterior? Por favor. En este contexto, cada operativo puede haber un despliegue de entre 180 y 200 personas en terreno y quienes incluyen todas las fuerzas de seguridad, el equipo de salud, nuestros voluntarios, coordinadores y referentes barriales, el Ejército, Desarrollo Social, la provincia, municipio, todos articulados con un solo objetivo que es la bajada a terreno para identificar casos sospechosos y contactos de los mismos. En algunos casos, de acuerdo a la investigación epidemiológica, es necesario tomar medidas de control del movimiento de las personas a fin de estudiar una zona con mayor detalle y evaluar los riesgos de propagación masiva. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, y ustedes ya lo han visto, tenemos que llevar adelante diversas actividades como un cordón sanitario, una restricción de la circulación, como por ejemplo en el área comercial del centro de la ciudad hicimos un cordón sanitario de 9 manzanas, en otro de los barrios hicimos una restricción de la circulación de 14 manzanas, en estas situaciones el abordaje siempre es integral y dependiendo del nivel de la restricción que uno realiza, la anterior, por favor, la anterior, uno que lo que hace, le brinda a la comunidad lo que es la asistencia social, la asistencia de alimentos, la asistencia sanitaria permanente, coordinado con todas las áreas de gobierno y los referentes barriales. Todas las actividades son monitorizadas desde el centro de operaciones tácticas, esta es un área del centro de operaciones de emergencia que se dedica pura y exclusivamente a evaluar, controlar y diagramar la actividad en terreno que lleva adelante el programa Identificar. En este momento ya hemos empezado con lo que es el abordaje integral de las personas en situación de calle, ¿qué es lo que hacemos con nuestras personas en situación de calle? No solo hacemos la identificación, el testeo, la valoración médica, la asistencia social y en caso que así lo requiere el traslado a centros intermedios. En el programa Identificar venimos llevando adelante 33 operativos en todo el territorio provincial, de los cuales 31 se llevaron adelante en la ciudad capital, 24 barrios abordados, en donde se llevaron adelante casi 12.000 personas testeadas. La que sigue, en esto el balance, hasta el momento que venimos teniendo al 2 del 6, tenemos 460 casos confirmados en todo el territorio provincial, de lo cual lo más importante y que tenemos que destacar es que tenemos 270 personas recuperadas. Y en el transcurso de esta semana se están yendo de alta en nuestro polo sanitario. Bueno, esto es lo que está comentando ahí, seguramente va a haber algunos anuncios que estaremos transmitiéndoles a ustedes, porque ha salido el Ministro de una reunión con el COE y es muy probable que haya algunos anuncios vinculados a la actividad y a algunas restricciones o flexibilizaciones. Pero ha salido el Ministro de Salud de una reunión con el COE y desde allí seguramente habrá algún anuncio que trataremos de contar. Ahora el Ministro está haciendo una exposición más detallada de la cosa, de las distintas herramientas que se han utilizado, de las distintas valoraciones que se tienen en cuenta para los distintos operativos y criterios que se utilizan para esta etapa de la pandemia. Bueno, eso lo veremos en un ratito. Si hay algún anuncio importante, obviamente, que estaremos transmitiendo. En todos lados, todo contado y mostrado por el show.